¡Alto! ¿Quién va? Un aliado del temple. ¡Florak! El mensaje del consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestro. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. ¡Maldita sea! No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda. ¡Nos traicionan! ¡Desembainad y proteger! Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. El rey Felipe actúa antes de lo previsto. Hay otras fuerzas en acción. ¿El papa? Los asesinos. ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste. Y más difíciles de erradicar. No prevaleceremos. Date prisa. Salvemos la orca. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Toma la espada y el libro. Escóndelos. Que los asesinos no los cojan. Gran maestro, ¿no? ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete a tu fin! ¡Depende del puente! Tendré que ir por otro sitio. ¡Depende del puente! ¿Dónde te crees que vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Queremos detenernos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¿Es que no sabes cuál es el castigo por robar? ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Os has desobedecer a un oficial de la paz? ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnaud. Elise. He venido con mi padre. Y yo... Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Escucha! Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía. Yo soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. Rápido, ha ocurrido algo. Rápido, ha ocurrido algo. Espero que este lamentable incidente no enturbie su opinión de nuestra nación. Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... Elise. ¿Padre? A todos nos llamarían... Bien, hija. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chico. Arnaud. ¡Qué horrible! Arnaud. ¿Cómo es posible? Mírame. ¡Para. Arnaud. No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites, vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Giaf! ¡Lo tengo, Víctor! ¡Perdón! ¡Disculpe, madame! ¡Fuera de mi camino! ¡Caballeros, podemos llegar a un entendimiento! Lo siento mucho, no está domesticado. Lo siento mucho, pero escucho, no? No, no está domingo. Lo siento mucho, no está domingo. Lo siento mucho, no está domingo. Lo siento mucho, no está domingo. ¡Arribuое, señor! Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora Ven aquí y repíteme eso Ah, no Vuelve aquí ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a ese cráneo tuyo! ¡Tú no! Un hombre sabio sabe cuándo rendirse, Víctor Víctor ¡Vuelve! Víctor Tu veras que c'est révolutionnaire, au fond, si on ferait du proclamé-moi. Et toi, tu verras que le peuple donnera ta voix, et qu'il se prendra aux élus. Hé, qui est-ce que t'as n... Tuez-les ! Et faites-les sur... Qu'est-ce que t'es que t'es... Qu'est-ce que t'es... La 10-4. Chuiat-les ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Sí. Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro. Lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, messie. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, messie. ¿Y ya va? ¿Seis veces? ¿Siete? Podrías buscar una afición más saludable. Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. Te han echado ya a la calle. Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Cepilla a los caballos, chico. Sir, sir de la serre, espérez. Nom de die. Nom de die. Nom de die. ¿Algún problema, mon ami? Una carta. Para el sir de la serre. Muy importante. Oh, cálmate, Perol. Esa carta no llegará antes a Messier de la serre si caes muerto de agotamiento. Dámela. Yo lo alcanzaré. Debes recibirla sin demora. Es muy... Muy importante, sí. Ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. ¡Masí de la serre! ¡Alto! Mala suerte. ¡Abrid paso, abrid paso! No creo. Maldita sea, ¡frena! Parece que el nogal es un acabado muy popular. ¿Quién conduce esa carroza? ¿Pélope? ¿Pélope? ¡Masí de la serre! ¡Mes excusa! Me he equivocado. Lo que necesito es verlo desde lo alto. ¿Vuelves a perturbar la paz? ¡Ah, muy raro! ¡Acusa, cabrón! ¡Díganos! ¡Misadla más! ¡Y voy a acabar contigo! ¡Ahí estás! ¡Esquivad por el lado! ¡No! Gracias. ¡Silencio! ¿Está claro? ¡Separaos! ¡Y encontrándolos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es ese de ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no, no, no. ¿Pero dónde demonios están? Un nuevo motivo de felicidad. ¿Cuánto tiempo crees que se me ha hablado? Cuando ascendí al trono, ha crecido durante mi reinado. Esto ha provocado un inevitable aumento de impuestos. Más gradosos, por el igual mismo que un tío. Tiene expectativas exageradas. ¿Por qué tanto de rudeis? Pervertirán nuestro mensaje. A menos que lo expliquen, vuestras formas sabias. ¿Por qué tanto de rudeis? ¿Por qué tanto de rudeis? Con plena confianza en ello, compañeros. Por fin. Otra vez estos dos deben de haberme seguido desde la hacienda. De que el gesto de los dos primeros estamentos... ...que han renunciado a su origen... ...confiado. Mi gran esperanza... ...de ver a todos los estamentos de acuerdo... ...trabajando conmigo... ...en voz del bien común del estado... Y... ¿Quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? Bueno, bueno... Podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no. ¡Otro para el Hugo! ¡Cuidado, Tarugo! ¡Cuidado, Tarugo! ¡Veo si esta vez puedes! ¡Ahora no te ayudará el ricachón! ¡Aaah! ¿Listo para tu caliza? Veamos qué sabes hacer, chico. No es tu día, ¿eh, Víctor? ¡Aplid la puerta! Por ustedes, caballeros. ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, huir! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Apártate y pende! ¡Tené una buena impresión! ¡Voy a detenerte fuerte lo que fuese! ¡Voy a detenerte fuerte lo que fuese! ¡Puedes huir de la ley, idiota! ¡Ya no podré volver a entrar! Me encontraré con ellos en casa, supongo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces esperaré aquí! Será mejor que no me vaya sin dejar esta carta Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta Lo vería al llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de aquí! 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 El tercer estado en armas y ellos celebrando la fiesta. ¿Y a qué viene la celebración? No sé, una especie de ceremonia de confirmación de la hija de The Laser. ¡Mierda! ¿Ya es el cambio de turno? ¡Vuelve a la fiesta! ¿Será un pro... ¡El quebrantado! ¡Fuera de aquí! El tercer estado en armas y ellos celebrando una fiesta. ¿Y a qué viene la telepatía? No sé, una especie de ceremonia de confirmación de la hija de The Laser. ¿Qué es lo mejor es que los... ¡Sin invitación! ¡No en...! El tercer estado en armas y ellos celebrando una fiesta. ¿Y a qué viene la celebración? No sé, una especie de ceremonia de confirmación de la hija de The Laser. ¡Maldición! ¿Ya es el cambio de turno? ¡No es cierto! ¡No es! ¡Que les oye de ese supermercado! ¡Maldición! 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 ¡¿Eh?! ¡Me enquebrantado! ¡No! ¿Creías que podías colarte, eh? El tercer estado en armas y ellos celebrando una fiesta. ¿Y a qué viene la celebración? No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de The Laser. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, tú! ¡Baja! ¡Ya mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba. ¡Tú! ¡Ven aquí! Nos vemos luego en el jardín, ¿sí? Por supuesto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Le encantan las persecuciones. Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. ¿Llevas puesto un traje de mi padre? ¿Llevas puesto un vestido? No empieces. Me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren. Lo intenté, pero padre fue tajante. ¿Tu padre? ¡Vete! Los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es complicado. Te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no, no, no. No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar. Venga, no seas crío. Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián. ¡Vete! Vaya, esto no era la sala de billar, ¿verdad? Estamos percibiendo a un intruso, Maguartel de Alastair. Lo haré. No, 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 no. ¿Cómo podría ser? Podría estar en la fiesta, pero no. ¡Qué pérdida de tiempo! Aquí no hay nadie. No, no. No, no. Pero, ¿quién va a venir aquí fuera? Pieza uno a que termino limpiándome vómito de ricachón de los zapatos. ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Messier! ¡Messier de la SAC! ¡Messier de la SAC! ¡Siber! ¡Ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Muy bien! ¡Ha matado al señor de la SAC! ¡No! 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 Gracias.